Por 60 años, los científicos de RAID han trabajado con un solo objetivo. Protegernos. No solo en nuestros hogares, sino en todo el mundo. Donde los insectos pueden ser una amenaza aún mayor. No importa dónde vivamos o qué idioma hablemos. Todos merecemos protección. Por eso los productos de RAID protegen de los insectos cada vez a más personas en más lugares. RAID. Todos merecemos ser protegidos. S.S. Johnson. Una compañía familiar. RAID. Todos merecemos ser protegidos.